Rosita Fresita, aventuras en el tutti frutti. Rosita Fresita, aventuras en el mundo. 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 Cuidado, solo hay una de estas deliciosas y nutritivas vallas en un momento dado. Y qué conveniente que tú, nuestra nueva princesa del Vaya Festival, la hayas encontrado. ¿La encontraron? ¿Quién la encontró? ¡Miren! ¡Rosita Fresita la encontró! ¡Oh, sí! ¡¿Dónde está?! ¡Mírenla! ¿No es grandiosa? ¡Impresionante! ¡Es increíble! ¡Oh, miren! ¡Déjenme bajarla! ¡Dónde está! ¡Cálmense ya! Ya conocen la tradición. Es la princesa del Vaya Festival quien arranca la valla. ¡Oh, sí, lo sabía! ¿No sabían eso? ¡Claro que sí! ¡La sabían! ¿Princesa Rosita Fresita? ¿Será un honor? ¡Más fuerte! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Vamos, Rosita Fresita! ¡Dale un buen tirón! ¡Sí! ¡Miren! ¡Ahí va! En este momento, una nueva valla errante está brotando en alguna parte. Podría ser aquí, o allá, o por allá. Nunca sabremos dónde. Esta cosa es bastante pesada. Tendremos que trabajar todas juntos para llevarla. ¿Están todas listas? ¡Lista! ¡Oh! ¿Rosita Fresita? ¿Qué sucede? ¿Escucharon eso? Yo no escuché nada. Yo tampoco. Yo tampoco. Escuchen. Con cuidado. ¡Ah! ¡Ahí está otra vez! ¡Ah! ¡Qué hermoso! ¡Ah! ¡Qué hermoso! ¡Ah! ¡Un sonido adorable! ¡Ah! ¡Aún no escucho nada! Escúchame a mi estómago gruñendo de solo pensar en el picnic de mañana y comernos esta valla de postre. ¡Ah! ¡Se detuvo! Me pregunto por qué. Todo lo que sé es que tenemos que llevar esta valla. ¡Ah! ¡Tienes razón, Naranjita! ¡Vamos andando! ¡Levanten! ¡Oh! ¡Levanten! ¡Oh! ¡Levanten! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Rápido! ¡Sujete la carreta! ¿Cómo llevaremos la valla ahora? Si... ¿Qué haremos? Oh, ¿sabe al líder? Cargarla de regreso, supongo. Esa cosa debe pesar al menos... ...mucho. Podemos hacerlo juntas. ¡Vamos todas! ¡Sujeten fuerte! ¡Levanten con las piernas! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Mejor que sea rápido. ¡Está oscureciendo! No podemos dejarla por aquí. Hay que llevarla esta noche. Sí, tenemos que cumplir una tradición, ¿saben? ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Oh! ¡Puedo tomar un pequeño descanso! ¡Yo también! Creo que todos necesitamos descansar. Recuperaremos fuerzas y comenzaremos de nuevo. ¿No podemos dejarla aquí? ¡Sí! Solo por una noche. Oh, no creo que sea bueno. ¡Por favor, Rosita Fresita! Ah, la tradición es guardarla en la valla fábrica, ¿cierto? Debemos continuar. ¿Correcto? Oh, ¿es la tradición? Pero tú eres la princesa del valla festival y eres tú quien decide. Sé que todos están muy cansados. Haremos el picnic aquí mañana. Eso es cierto. Así no tendremos que llevarla. Sí. Supongo que estaría bien. Oh, pastelito, cremita. ¿Escucharon eso? Es ese pájaro de nuevo. Suena diferente. Como si algo estuviese mal. Quizá debamos ir a buscarlo para poder asegurarnos de que esté bien. ¡Rosita Fresita! ¡Rosita Fresita! ¡Es un desastre! ¡Es un desastre! ¡Es un desastre! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Ven a ver. ¿Por qué no me dicen lo que...? ¡Oh! ¡No! ¡No! Todo está bien. Los berriquins me dijeron que... ¡Oh! ¡Cielos! ¡No! Fuimos robados por conejos. ¡Hurtados por conejos! ¡Casi se comieron hasta el último pedazo! Oh, realmente deseaba tanto disfrutar un gran postre esta tarde. ¡No será el festival! ¡Vaya festival sin ella! Sí. Es la... tradición. Cuando la vieja desapareció, una nueva creció en alguna parte, ¿correcto? ¡Ah, sí! ¡Ese es cierto! ¡Muy cierto! ¡Muy bien! ¡Tendremos una vallarrante después de todo! ¡Fantástico! ¡Oh, sí! ¡Es genial! ¡Bueno, ¿qué estamos esperando? ¡Vamos a buscarla! Creo que le... pasa algo a ese pájaro. Creo que me necesita. Nosotros te necesitamos. Ella tiene razón. Hay como una tonelada de cosas que hacer aquí. Y como eres la princesa del Vaya Festival este año, estás a cargo de todo. ¡Y juzgar el concurso de flores! Y tienes que ayudar con el concierto de la banda Berrikin. Y hay que planear todo el festín del Vaya Festival. Y no puedes hacer nada hasta que encontremos otra vallarrante. Eres la líder. Debes decidir qué haremos ahora. De acuerdo, de acuerdo. Yo decidiré. Naranjita ayuda a la banda Berrikin a organizar su concierto. Entendido. Dulce de limón. Organice el concurso de flores y elige las mejores tres. ¡Estoy en eso! Frambuesita, Ciruelita y Morita, me ayudarán a tener lista la comida para el festín. Y ustedes, quiero que busquen la valla errante. ¿De acuerdo? Sí, cuentan dos. ¡Nosotros! ¿Cuántas son con ese? Cuarenta y seis y cuarenta y siete. Bien, necesitamos otra docena. Todo listo con las flores. ¿Necesitan ayuda aquí? ¡Oh! Nos encantaría que nos ayudaras. La banda Berrikin está lista. ¿Puedo ayudar aquí? Necesitamos toda la ayuda posible. Tú y yo podemos trabajar en la ensalada. ¿Ven? Vamos a estar bien. Mientras trabajemos juntas, nada puede detenernos. ¿Y la nueva valla errante? Buscamos en todas partes. Dos veces. No, tres. No pudimos encontrarla. Y lo lamentamos mucho. ¡Oh, no! ¿Cómo podemos tener un festín del Valla Festival sin la valla errante? Es casi hora del picnic. Y debes escoger un ganador en el concurso de flores. Y también está el concierto de la banda. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer tú, Rosita Fresita? ¡Tú eres la líder aquí! ¡Sí! Dinos qué hacer. ¿Qué va a suceder? ¿Qué haremos? ¿Y qué? ¡Pues no lo sé! Necesito un minuto para pensar a solas. ¿Es idea mía o ella se ve un poco estresada? ¡Oh! ¡No tengo idea de qué hacer! ¡Todo es... ¡Oh! ¡Demasiado! ¡Oh! ¡Ahí está de nuevo! ¿Viene de allá? ¿Lo escuchan? Suena como si estuviera en muchos problemas. Mejor voy a ver. ¡Oh! ¡Pero me están esperando allá! ¿Qué debo hacer? ¡Oh! ¡Es tan difícil decidir! Nunca es fácil, ¿verdad? ¡Oh! Quiero ser felices a todos. Pero todos quieren algo diferente. No puedo decidir a quién escuchar primero. Harás lo correcto. No te preocupes si los demás no están de acuerdo contigo. Solo escucha tu corazón, Rosita Fresita. Tienes un muy buen corazón. Gracias. Les diré a tus amigas que necesitas algunos minutos. Ya sé qué debo hacer. Debo encontrar a ese pájaro. Pero... ¿Hacia dónde voy? ¿Creen que suena más... débil? Me parece que viene por aquí. ¡Vengan, chicos! ¡Démonos prisa! Aún lo escucho. Está aquí arriba en alguna parte. ¡Puedes hacerlo, pastelito! ¡Eso es! ¡Vamos! Creo que nos estamos acercando. ¡Oh! ¡Ya no lo escucho! ¿Y ustedes? ¿Dónde podrá estar? ¿Qué sucede, cremita? ¡Oh! ¡Encontraste la valla errante! Es más pequeña que la otra, pero igual es muy hermosa. Tendré cuidado de no perder esta. ¡Rosita Fresita! ¡La encontraste! Estábamos preocupadas por ti. No sabíamos que estabas aquí buscando sola la valla errante. Afortunadamente para nosotras, tú eres la princesa este año. ¡Vamos! Llevémosla a la ciudad. ¡En un momento! ¿Por qué no ahora? Porque primero debo encontrar a ese pájaro. ¿Sabes dónde está pastelito? ¡Allí está! ¡Pobre amiguito! ¡Oh, vaya! ¡Es tan dulce! ¿Qué le sucedió? No estoy segura. Está enredado. ¿Puedes soltarlo, Rosita Fresita? Eso creo. ¡Listo! ¡Estás libre! ¡Adelante, pajarito! ¡Vuela lejos ahora! ¡Tenemos que llevar esta valla a casa! ¡Oh, Rosita Fresita! ¿Vienes? Algo sigue estando mal. ¡No puede volar! ¿Por qué no? ¡No lo sé! Tal vez se lastimó las alas. Es mejor que lo dejemos aquí y traigamos al doctor. ¡Construyamos una camilla y llevémoslo a la ciudad! ¡Sí! Ambas son muy buenas ideas, pero... ¿Qué pasa? ¿Tienes hambre? Ah, eso... Es para el banquete, ¿recuerdas? Veamos si quiere un poco. ¿Eso te hace sentir mejor? Toma un poco más. Bueno, ah... No se la des toda. Podemos buscar unas semillas o algo. Pero esto está ayudando. Es una planta muy especial. La valla errante es especialmente nutritiva. Si no llevamos la valla para el banquete, todos estarán muy desilusionados. Bueno, si lo están... Lo siento. Pero esto es lo correcto. Sé que es así. ¿Cómo puedes estar tan segura? No puedo estar completamente segura. Pero debo hacer lo que sienta como la mejor decisión. Supongo que de eso se trata estar a cargo. Debo considerar las ideas de todos, pero ahora debo hacer lo que crea correcto. Aunque no complazca a nadie. No puedes tomar una decisión mejor que esa. Sí, es lindo, ¿no? Sí, es hermoso. Toma, amiguito. Esa valla era justo lo que necesitaba. Me alegra que te escucháramos. Si no, no nos hubiésemos puesto de acuerdo en qué hacer. Ah, es por eso que eres la líder. Porque sabes apegarte a una buena decisión. Aunque no era lo que el resto de nosotras quería. Gracias, chicas. Rosita Fresita, por allá. ¿Qué? ¿Qué es? Supongo que tendremos el festín del Valle Festival después de todo. ¿Listos para comer el postre? Creo que es suficiente para todos. Pero primero, primero, amigos míos, agradezcamos a nuestra anfitriona, a nuestra princesa del Valle Festival, por este maravilloso festín. ¡Sí! Gracias a todos. Solo me alegra que... ¿Qué sucede, Rosita Fresita? ¿Quedaste sin palabras? No. Escuchen. ¿Esa es la canción que cantaba la primera vez que lo escuché? No. Creo que es un poquito diferente. Creo que esta canción es una canción para ti. Amigos siempre juntos, por la vida ellos van. Y por siempre juntos, comparten su amistad. En mis días malos, en mis días malos, tus sonrisas como el sol. Estemos cerca o lejos, amigos, tú y yo. Leales amigas. Amigos, amigas, amigas. Amigas, amigas. Amigas de verdad. ¡Ahí. de un lado hasta el final para eso estar contigo puedo contar amigos siempre juntos por la vida ellos van y por siempre juntos comparten su amistad feliz días malos tus sonrisas como el sol estemos cerca o lejos amigos tú y yo buenos días señor cara larga listo para preparar dedos sándwiches para la hora del té mejor que eso rosita fresita pasé toda la noche pensando en nuevas delicias perfectas para el té que le parecen unos panecillos de germen de trigo mantequilla de maní y melaza eso suena muy interesante estoy ansiosa por probarlos yo también no puedo jugar ahora quieren entrar o Roe Roe —Cremieta, pastelito —Vamos ¡Ustedes dos! ¡Vamos! Tendrán que dejarnos trabajar. ¿Está lista para probar mi espectacular panecillo de germen de trigo, melaza y mantequilla de maní? ¡Sí! Es muy... muy... diferente. Tal vez sea un gusto adquirido. Ya sabe, algo a lo que hay que acostumbrarse. No son para todos. Se necesita un sentido de aventura para disfrutarlos. Sinceramente, señor cara larga, sería demasiada aventura para mí. Pero quizá los demás lo acepten. ¿Cómo? Díganme, ¿están bien? ¡Quieren jugar! Lo siento. Ya se los dije. Estoy muy, muy ocupada. ¡Presento mi nueva creación! El primer sándwich para té de fresa, frambuesa, mora, limón, naranja y ciruela. ¡Qué... extraño! ¿Extraño? ¡Oh, lo siento! Quise decir, ¡eso es extraño! ¡Cremito y pastelito no regresaron para almorzar! ¡Oh, cielos! Eso no solo es extraño, es... ¡Cielos! ¡Es inaudito! ¡Oh, cielos! ¡Espero que no les haya sucedido nada! ¡Oh, no se preocupe, señor cara larga! Estoy segura de que hay una muy simple explicación. Seguramente... ...se quedaron... ...jugando y... ...perdieron la noción del tiempo. Alerta con la bandeja del medio. ¡Oh, qué gran día! Todos se están divirtiendo. Cuidado con los panecillos. ¡Shh! Son el orgullo del señor cara larga. Sus panecillos de trigo, maíz y mantequillo de maní. Rosita, fresita. ¿Qué te resulta tan interesante? ¡Oh! ¡Nada! ¿Aún no han vuelto? ¿Quiénes no han vuelto? ¡Cremita y pastelito! ¿Los han visto? ¿Están perdidos? Oh, estoy segura de que están jugando. Ya conocen a esos dos. ¡Pobrecitos! ¿Y si les ocurrió algo? No, no se preocupen. Regresarán cuando estén listos. Regresarán cuando estén listos. ¡Oh, sí! ¡Eso es cierto! ¿Dónde están ustedes? ¡Estamos aquí! ¡Tus honorables invitadas de honor! ¡Oh! ¡Por supuesto! ¿Disfruten la fiesta? ¡Sí! ¡La mejor fiesta de té del mundo! ¡Me alegra mucho! ¡A mí no! Disculpen, ¿quieren? No puedo dejar de pensar en esas dos indefensas criaturas allá afuera. Quizás perdidos en el gran mundo. No se preocupe, señor Cara Larga. Después de la fiesta saldré y los encontraré. ¿Si hay algo que pueda hacer para ayudar? Es muy amable de su parte. Quizá más tarde pueda cuidar de las cosas aquí mientras yo salgo a llamarlos. Con gusto. Solo dime cuándo. Ah, ahora. ¡Cremita! ¡Pastelito! Nunca se habían ido por tanto tiempo, ¿verdad? No se preocupen, chicas. Los encontraré pronto. Conozco sus lugares favoritos. Por favor, regresen y disfruten de la fiesta. Sadiebug y Katiebug pensarán que las abandonaron. Podemos ayudarte a buscar. Pero, han esperado esta fiesta por semanas. Las mariquitas no me extrañarán. Pero sí a ustedes. Es decir, la fiesta apenas comenzó. La fiesta terminó. Lo siento, señorita Rosita Fresita. No puedo detenerlas. Podemos tener nuestra fiesta de té en cualquier momento, pero en este instante... Haremos una búsqueda para ayudarte a encontrar tus mascotas. Trajimos los dedos sándwiches. ¡Muy bien! Gracias a todos. ¿Para qué son los amigos? Muy bien. Estoy leyendo un libro de misterio que me recomendó Morita. Y hay una escena de una búsqueda. Y pudieron encontrar una valla brillante faltante dividiéndose en grupos. ¡Gran idea! Oh, Katie, Boog y yo distribuiremos la comida y las bebidas a todos. Tan pronto ella me dé la cesta. Oh, Katie, Boog y yo distribuiremos la comida y las bebidas a todos. ¡Gracias, Katie, Boog! ¡Gracias, Katie, Boog! ¡Con mucho gusto! Oh, gracias al cielo dejó de llover. ¡Esto es rápido! ¡Nos vamos! ¡Tenemos que alimentar a los Berrykins! ¡Gracias! ¡Espera! Se parece al especial del señor Cara Larga. ¡Oh! ¡Gracias por recordármelo! Ah, yo guardaré esto para después. Creo que yo haré lo mismo. Las arborales linaria normalmente se mantienen derechas. Las mascotas deben haber pasado por aquí y las doblaron. Maravillosa observación, Berriquimloom. Vaya, esto me recuerda mucho a esa novela de misterio que me dio Morita. La búsqueda era en un bosque oscuro como este. Y mientras rastreaban la valla brillante, el malvado, horrible y terriblemente travieso ladrón los rastreaba a ellos. ¡Oye! ¡Yo leí esa novela! Patty Persimmon, la detective genial en el caso del malvado, horrible y terriblemente travieso ladrón de vallas brillantes. Exactamente qué tan malvado, horrible y... ¿cómo era el resto? Terriblemente travieso. Oh, cielos. Pero resultó que no era para nada un ladrón. Oh, gracias al cielo. En realidad era un monstruo del bosque. Sí, lo llamaron el deslizador escurridizo. Oh. ¿Escuchó? ¿Usted? Nada, absolutamente nada. ¿Estás seguro? Tal vez un sonido parecido a... ¿Un deslizador? Para nada. Ningún sonido como un deslizador. ¡Espérenos! No creo que se les haya ocurrido venir tan lejos. No reconozco esta área. No está en el mapa que imprimí. Y no hay camino. Debo buscar en todas partes. Deben estar en algún lado. Sigamos un poco más allá. Ciertamente no quisiera perderme aquí en este tiempo lluvioso, como ellos deben estar... ¿Perdidos? ¿Mis mascotas? Lo sé. Leí una historia sobre dos chicos que hacen un camino de migajas de pan para encontrar el camino a casa. ¡Oh! Conozco esa historia. No sé. ¿Comen el rastro de migajas de pan? Pero nadie se comerá eso. ¡Eres lista, Morita! ¡Vamos! ¡Ahora no nos perderemos! ¡Pastelito! ¡Cremita! ¿Han visto alguna señal de ellos? No, pero no nos rendiremos. Oye, ¿recuerdas, frambuesita? Sí. El deslizador escurridizo siempre ataca en la lluvia. Vamos, debemos continuar. ¿En esta lluvia? Bueno, tenemos que encontrar a las mascotas. ¡Rápido, aquí arriba! ¡Por aquí! ¡Vamos a entrar! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Oye, sigue adelante! ¡Oye, no puedo! ¡Qué mal! ¡Estamos atorados! ¡Vaya, miren eso! ¡Alguien ha estado ensuciando! Recitatricita siempre dice, lo traes, lo llevas. Lo que lleves al bosque, debes sacarlo también. ¡Ey, Austelia! ¿Escuchó eso? Me temo que... Sí. ¿No será el deslizador escurridizo? ¡Austelia! ¡Larjita frambuesita! ¡Oh, hermana! Repartir comida en una búsqueda es difícil. Es mucho trabajo. Sí. Vamos a descansar. ¡Oh! Comamos nosotras también. ¡Oye! Estaba guardando este sándwich para mí. Quien lo encuentra, se lo queda. El que lo pierde, llora. ¡No! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Quién está ensuciando tanto? Naranjita, frambuesita, si pueden escucharnos, ¡estamos por aquí! Escuche, se está acercando. ¡Viene tras nosotros! ¡Ah! Si no puedo encontrarlos con mi lupa oficial de Patty Persimmon, la detective genial, diré que se han perdido. ¿Mis mascotas? ¡No! ¡Las migajas de los sándwiches del señor Cara Larga! ¡Alguien se las comió! ¡Ahora no encontraremos la salida! ¡No te asustes! Nos tenemos una a la otra y podemos manejar esto. Pero el sol se ocultará en aproximadamente 44 minutos y las mascotas están perdidas y nosotras también. Llamaré a las demás. Hola, Naranjita. ¿Sabes algo de pastelito o cremita? Nada por aquí, excepto que no estamos muy seguras de dónde es aquí. Sí, también estamos perdidas. Oh, ah, volveré a llamarte. Tengo otra llamada. ¿Hola? Más despacio. Dulce de Limón, ¿qué sucede? ¡Pasa algo muy extraño! Dulce de Limón, sé valiente. ¡Te encontraremos! ¡Ahora todas estamos perdidas juntas! ¿Ese es un mapa? Ah, lo... lo era. ¡Rápido! ¡Escondámonos aquí! ¡Ay, no sé si que... ¡Ya lo ayudaré! ¡Intentrar de espaldas! Yo conozco este camino, gracias al cielo. ¡Pero aún no hay señal de las mascotas! ¡Esto es terrible! Calma, Dulce de Limón, vamos a encontrarlos. ¡Oh, Rosita Fresita! ¿Qué haríamos sin ti? ¡Tú siempre nos dices que todo va a estar bien! Solo espero que así sea. ¡Sandybug! ¡Kandybug! ¿Qué pasa? ¿Saben algo de las mascotas? ¡Perdimos los sándwiches y los panecillos! ¡Pancillos, los hemos estado recogiendo toda la tarde! ¿Limpiaron nuestro rastro de migajas? ¡Claro! Lo traes, lo llevas. ¡Rosita Fresita! ¡Princesa, alguna! Ya veo. ¡Miren, el sol se está poniendo! Y aún no hemos encontrado a Pastelito y a Cremita. ¿Y si nunca los encontramos? Y yo perdí al señor Cara Larga y a Berrikin Bloom. ¡Está detrás de mí! ¡Viene por nosotros! Estén donde estén. Espero que estén bien. ¿Y si no podemos encontrarlos? ¿Cómo pueden estar perdidos? Ellos conocen el área. Tal vez están terriblemente perdidos. Quizá muy cansados para ir a casa. Pero regresarán mañana. ¿Y si están atrapados en alguna parte? No me parece eso posible. ¡Oh! ¡Los extraño tanto! ¿Están atrapados en alguna parte? ¿No está ahí pero no están el lugar chequees? ¡En 5 frustratinǵ! ¡Oh, Rosita Fresita, estás! ¡Es del aire nocturno! ¡Me hace lloriquear! ¡Oh, Rosita Fresita! ¡Debes estar tan preocupada! ¡Y sólo hablamos de lo angustiadas que estamos! ¡Pobrecita! ¿Cómo están esas mascotas? ¡No quería molestarlas a todas! ¡Pero tengo tanto miedo de no encontrarlos! ¡Y tal vez sí! ¡Se escaparon! ¡Querían que jugara con ellos! ¡Pero estaba muy ocupada! ¡Oh, fue una tonta por decir eso! ¡Ellos nunca escaparían! ¡No con alguien como tú cuidándolos! ¡Ellos saben lo mucho que los amas y ellos te aman! ¡No te preocupes, Rosita Fresita! ¡Los encontraremos, sin importar nada! ¡Oh! ¡Eso espero! ¡Me alegra tanto que hayan venido conmigo! ¡Rápido! ¡Corran! ¡Corran por sus vidas! ¿De qué estamos huyendo? ¡De eso! ¡Lo escuchamos! ¡Venía de abajo de la tierra! ¡Nosotras también los escuchamos! ¡Un momento! ¡Debajo de la tierra! ¿Y si es por eso que las mascotas no volvieron? ¿Qué es lo que quieres decir? Bueno, todos hemos buscado en todas partes encima. ¿Y si las mascotas están debajo y no saben qué hora del día es? ¿Y perdieron la noción del tiempo? ¡Exacto! ¡Señor cara larga! ¡Berry King Bloom! ¿Dónde escucharon esos ruidos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cremita! ¡Pastelito! ¡Cremita! ¡Pastelito! ¡Cremita! ¡Oh! ¡Es solo un topo, bebé! ¡Bark! ¡Es tan bueno tenerlos de vuelta! ¡Y espero que no vuelvan a salir corriendo así! Gracias a todos por ayudarme a buscar a mis mascotas Si no hubiesen buscado aquí arriba en todas partes, nunca nos habría encontrado Allá abajo Era una noche oscura y no tan tormentosa Todo estaba calmado en el pequeño pueblo durmiente Nadie lo sabía entonces, pero cosas extrañas estaban por suceder Ajá, tú ahí Te atrapé con las manos en la masa Te descubrí detrás de ese disfraz Siempre supe que eras tú Yo, Patty Persimmon, genial detective He resuelto otro desconcertante misterio Oh, Bosley ¿No te parece ella increíble? Oh, increíble Increíble El caso de la amiga perdida Comencé a leerlo apenas llegó No puedo soltarlo Se pasó un poco mi hora de dormir Oh, lo siento, Bosley Pero escucha este capítulo La noche oscura y no tan tormentosa Fue seguida por un día claro y para nada tormentoso Usando mi brillante cerebro Yo, Patty Persimmon, genial detective Rastrea al sospechoso Sí, sí, luce maravilloso Maravilloso Está saliendo hermosamente Una gloriosa siembra de vallas centelleantes este año Oh, 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 oh ¿Sos y los santos? ¿Cómo pudo? No pudo Pero es Y... Qué peculiar Vaya misterio Frambuesita, morita, naranjita Es hora de irnos Es un hermoso día para nadar Y no queremos perdernos ni un minuto ¿Qué estamos esperando? ¡Al tránsito! Oigan, esperen ¿Dónde está morita? Este donde esté no está aquí Ahora que lo pienso Ella se ha estado perdiendo mucho últimamente Sí Yo iba a almorzar con ella ayer Pero ella llamó y lo pospuso hasta la próxima semana Igual con su cita para el corte de cabello Llamó y canceló ¿Morita? ¿Morita? Morita Hola, Rosita Fresita La frambuesita Pasen, pasen Llegan justo a tiempo para ayudarme con estos nuevos libros Con gusto Te ayudaré ¿Qué le pasa a tu tienda? Trato de hacer espacio para todos los libros de Patty Persimmon que ordené Por supuesto que deben ir en la sección de misterio Claro que podría ponerlos en los más vendidos Porque serán de los más vendidos ¿Dónde están tus demás libros? No había espacio Tuve que sacarlos Solo tengo misterios de Patty Persimmon ahora Es todo lo que leo Morita Los misterios son grandiosos Pero a ti te encantan todo tipo de libros Te gusta aprender todo tipo de cosas nuevas Pero los misterios de Patty Persimmon son los mejores libros que me haya encontrado en años Y ella es una fantástica detective Desearía poder ser así de lista Eres lista, Morita Y con tan buena memoria para los detalles Bueno, te vendría bien un poco de ayuda aquí, diría yo Bueno, olvidaste que todas iríamos a nadar hoy, ¿recuerdas? ¡Oh, no! ¿Era hoy? ¡Oh, lo siento, chicas! Quisiera organizar todos estos libros Tal vez otro día, ¿de acuerdo? ¡De acuerdo! Está nuestra Cominata Natural mañana ¡Allí estaré! Pueden contar conmigo Es solo por hoy Estoy muy ocupada Bueno, vamos, Frambuesita Rosita, Fresita, Parambuesita, vengan rápido, vengan a ver ¿Qué pasa? ¿No puede decirnos qué sucede? Sí, sí, los digo No me creerían Es mejor que lo vean con sus propios ojos Vengan ¿Ver qué? ¿Ver? ¡Eso! ¿Qué le pasó a esa planta de valla centelleante? Se contagió de un caso de la extraña, inusual y misteriosa Cuadros puntuosos ¿Quesos apestusos? Cuadros puntuosos Es una enfermedad que hace que las plantas se vuelvan cuadriculadas y punteadas ¿Es malo? No es bueno ¿Y desde el punto de vista de la moda? ¿Cuadros y puntos? ¡Horrible! ¿Qué la causa? Es un misterio Recuerdo haber leído en alguna parte que es una falta de cierta vitamina Pero ¿cuál? No recuerdo ¿Y a las huellas les duele? No que yo recuerde, pero no estoy seguro ¿No puede hacer nada? Tal vez si mezclo una tanda de comida para plantas con vitaminas extraespeciales Sí, eso es Maravillosa idea Me voy Bueno Supongo que es mejor que vayamos al estanque si queremos nadar hoy Sí Eso creo Veamos si tenemos lo que necesitamos para la camineta natural ¿Almuerzo? Listo ¿Binoculares? ¡Ah! Listo Libros guías No están listos Se suponía que Morita iba a traerlos ¿Olvidó traerlos? Olvidó traerse a ella misma Oh, Morita Pasemos por allá a ver qué le pasa Morita ¿Olvidaste nuestra camineta natural? Me fui a investigar Me pregunto qué significa Morita ¿Estás ahí? Hola Chicas Morita Detective Morita ¿Cómo me veo? ¿Cómo? ¡Patty Persimón! Gracias ¿En qué andan? Esperen No me digan Déjenme adivinarlo como lo hace Patty Ella realmente sabe cómo entrar en la mente del criminal ¿Criminal? Bueno, mis agudos poderes de deducción me dicen que van a una caminata natural ¿Cómo adivinaste? No lo adiviné, me pregunté a mí misma ¿Por qué estas chicas llevan redes para mariposas y binoculares? ¿Qué coincidencia? Nosotras nos estábamos preguntando ¿Por qué no tenemos guías de naturaleza? ¿Qué guías de naturaleza? Las que tú ibas a traer Oh, creo que las guardé Para hacer espacio para los nuevos misterios de Patty Persimmon Bien, ¿nos acompañarás en la caminata? Quizá debas cambiarte Oh, chicas, lo siento No quiero retenerlas Verán, de verdad necesito practicar mis habilidades detectivescas Tenemos panecillos ¡Tus favoritos! ¡Demora! ¿En serio? Oh, no, gracias No me gustan los panecillos ¿Ah? Las veré más tarde Me voy a resolver otro misterio ¿No es a Patty Persimmon A quien no le gustan los panecillos Y no a Morita? Me gustan los libros de Patty Persimmon también Pero, ¿qué pasó con nuestra amiga Morita? Eso es el verdadero misterio Si me lo preguntan Morita se está dejando llevar demasiado Por esos misterios de Patty Persimmon ¡Ya sé! Tratamos de encontrar un espécimen de planta nueva Interesante para ella Algo que le recuerde sus otros intereses ¿Quieres decir Quizás algo como ¿Eso? ¿Qué es eso? ¡Oh, no! Se llama cuadros puntuosos Y se está esparciendo Ciertamente Mi comida para plantas enriquecida con vitaminas extra especiales no funcionó ¿Eso quiere decir Que todas las plantas podrían terminar así? Me temo que sí Y ya no sé qué hacer Oh, y si alejamos las plantas que están cerca Para que no se contagien Sí, sí, sí Eso podría funcionar Gracias a todas Berriken Bloom dice que eso debería resolver el problema Ay, eso sí que fue mucho trabajo Y hubiese sido más fácil de haber tenido la ayuda de ya saben quién Sí, lo sé ¿Por qué no planeamos algo divertido para mañana? Lo merecemos, trabajamos duro Tal vez un gran picnic en el prado Suena bien Pero ahora necesito una siesta De toda la noche Oh, las veré en la mañana ¡Adiós! ¡Vuelve muy bien! ¿Morita? ¡Tú! Estoy a punto de resolver el misterio de por qué esas flores quieren cerrarse así Tal vez se sienten tristes Tal vez se sienten avergonzadas Quizá es porque está oscureciendo Y eso es lo que hacen las flores de noche Ajá Es porque está oscureciendo Y eso es lo que hacen las flores de noche Este misterio está resuelto Si terminaste con este misterio ¿Tendrás tiempo para resolver otro? ¡Por supuesto! ¡En serio! ¿De qué se trata? No, 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 no me digas El misterio del misterioso misterio ¿Qué podrá ser? ¿Por qué un misterio querría ser misterioso? ¿Qué tipo de cosas se encuentra misteriosas, Rosita Fresita? Ah, ¿por qué no te doy una pista? ¡Tú! ¿Por qué lucen así las plantas? ¡Ese es el misterio! Algo las pone cuadriculadas y con puntos Pero sé que puedes encontrar la respuesta en uno de tus libros No, 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 no Resolveré este caso a la manera de Patty Persimmon Y ella siempre empieza reuniendo pistas Y luego viene la parte divertida ¿La parte divertida? ¡Sí! Entrar en la mente del criminal Preguntarse cómo piensa un criminal ¿Por qué querrían tener las plantas, cuadros y puntos? Tal vez estaban aburridas ¡Ajá! Ya sé qué le pasa a estas plantas Alguien las ha estado pintando ¿Por qué alguien haría eso? ¡Exactamente! Eso es lo que voy a averiguar Esperaré a que el criminal regrese a la escena del crimen Ellos siempre hacen eso, ¿sabes? Lo aprendí de Patty Persimmon Genial detective Me quedaré aquí afuera toda la noche si debo hacerlo Nada escapará a mi agudo ojo Ni al otro tampoco Oh, mira Esto es muy malo Hay más cuadros y puntos ahora Oye, tal vez Morita resolvió el misterio ¿Dónde está ella? Ella estaba por aquí Morita ¡Ajá! ¡Tú! Entonces fuiste tú todo el tiempo Y tu cómplice criminal Este caso está resuelto Bueno, ¿por qué lo hicieron? ¿A hacer qué? Pintar cuadros y puntos en las plantas de vallas Nosotros no pintamos nada Entonces, ¿qué hacen aquí en mitad de la noche? Vinimos a verte Para asegurarnos de que estuvieras bien Y ya es de día ¡Ajá! Yo lo sabía Solo quería ver si ustedes sabían que yo lo sabía ¿Saben? Ahora, si me disculpan Tengo un misterio por resolver En alguna parte aquí hay un maestro criminal Un demonio sin sentido de la moda Oh, no ¿Qué vamos a hacer con Morita? Ya nunca la vemos Y aun cuando está aquí No está realmente aquí Está fingiendo ser Patty Persimmon Sí Creo que... Acabo de tener una idea Ahora, necesitaré la ayuda de todas Bien, esto es lo que nos hizo hacer Hay otro misterio, Morita Uno que nos tiene a todas alonadadas Bueno, aún estoy trabajando en el misterio de las plantas con cuadros y puntos Pero creo que puedo con otro En los múltiples misterios de la morera Patty Persimmon manejó 10 casos a la vez Y los resolvió todos Ella es tan grandiosa Bien, tú ¿Cuál es el nuevo misterio? Bueno Es como un caso... De persona perdida ¡Ajá! ¿Por qué se perdería una persona? Como diría Patty Persimmon Hora de reunir un par de pistas Esta persona perdida ¿La han visto recientemente? Podría decirse ¡Ajá! Lo sabía Ahora ¿Cuál es su color preferido? ¿Su color preferido? Ahm... ¿Azul? Si fuera miércoles Es... Miércoles ¿Dónde podría encontrar a esta persona un miércoles? Es decir, si no estuviera perdida Ahm... ¿En el café? ¿En el club de lectura? No digas más Tu persona perdida está prácticamente encontrada Probablemente se preguntan ¿Por qué las llamé aquí hoy? Porque... Ahm... ¿Tenemos el club de lectura aquí hoy? Además de eso Tú... Ahm... ¿Descubriste quién está perdida? ¡Ajá! Cerca Es porque... Casi descubrí quién está perdida Solo unas preguntas más Y este caso quedará cerrado Como una puerta golpeada por el viento fuerte Mi aguda mente detectivesca Me dice Que las respuestas a estas preguntas están En este mismo salón ¿Qué... Tipo... De... Preguntas? ¿Cuál es la comida preferida de esta persona? Son los... Panecillos ¡Ajá! Especialmente... Los panecillos de Mora ¡Ajá! ¿Y sus pasatiempos? Pues... A... 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 A ella le encanta leer libros ¡Ajá! Es una chica Tú dijiste ella He reunido las pistas y voy a unirlas Le gusta el color azul Y tiene una sospechosa inclinación por los panecillos de Mora Le gusta leer libros Y debería estar aquí en el club de lectura Si no estuviera perdida Y a la única persona que le gusta eso ¿Sí? Bueno... ¿Quién es? ¡Vamos! El suspenso es demasiado ¿A la única persona que le gusta eso? ¿Es a mí? ¡No! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Así se hace! ¡Eres tú! ¡Sí! ¿Entonces soy la persona perdida? ¡Ja, ja! Así es Sí... Supongo que no he estado muy presente últimamente, ¿ah? Y te hemos extrañado ¡Vengan rápido! ¡Todas al bosquecillo! Solo miren, miren, miren Cuadros puntuosos en todas partes Eso no luce bien Eso no es lo peor ¡Miren esto! ¡Hay más! ¿Qué sucedió? Las chispas de su valla centelleante no se pegaron Ciertamente Y si las chispas no se pegan No se puede cosechar las vallas centelleantes Pero si no pueden cosecharse las vallas centelleantes No habrá energía para la ciudad Tiene que haber algo que podamos hacer ¿Qué vamos a hacer? Quizá Morito pueda ayudarnos ¿Yo? Podrías investigar Con tus libros Estoy segura de que puedes encontrar Cómo detener el cuadro es puntuoso Puedo intentarlo Según este libro Necesitamos media pizca de esto Sí, sí Eso es lo que dice Y este libro dice Que necesitamos un cuarto de pizca de esto Y déjenme revisar mis notas Sí Aquí lo dice Página 324 ciertamente lo dice Y finalmente Un pequeño pellizco de esto Listo Eso debería servir Espero que funcione Denle un segundo Sí Sí, sí, sí Sí, sí Es muy bueno Tenerte de vuelta Morita Es grandioso Estar de vuelta Supongo que tampoco Era muy buena detective Tú eres muy buena detective Pero eres inclusive Una mejor amiga Y eso No es un misterio 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 Gracias por ver el video.